¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La delicada grabación de Jesulín de Ubrique que provoca la indignación de Belén Esteban, no tienes vergüenza. Belén Esteban no está pasando por uno de sus mejores momentos porque está viendo cómo el pasado vuelve a su vida. La de Paracuellos tiene que hacer frente a una delicada grabación que Diego Arrabal ha decidido sacar a la luz después de muchos años, de la época en la que ella se marchó de ambiciones y dejó definitivamente a Jesulín de Ubrique. El colaborador ya venía advirtiendo que tenía esa grabación y, como es muy antigua, han tenido que hacerle una serie de arreglos para que se escuche. Aún así, no tienen toda la grabación y, por ello, hay partes que se quedan en el aire, la que se ha ido ha sido ella, yo no la he echado, se ha ido ella. Yo ya no quiero que vuelva, que es lo que va a alegar, decía el comienzo de la grabación. La grabación continuaba diciendo, lo que yo no quiero es que digáis nada ni uséis nada hasta que yo haya firmado. Un día me tiró. Justo en este punto tan delicado la grabación se corta, lo que siembra la duda sobre lo que ocurrió. ¿Qué le tiré? ¿Por qué la pena es que no se lo tiré? Según cuenta Gustavo González, una esnovia de Jesulín de Ubrique contó en un programa de Antena 3 que lo que supuestamente Belén Esteban le había tirado era una plancha, pero Diego Arrabal ha negado esto tajantemente. Belén Esteban se ha mostrado bastante indignada con lo que Diego Arrabal le ha dicho detrás del pantallón del programa y, por eso, ha atacado visiblemente Dolida, me parece vergonzoso, pero de él. ¿Cómo puedes tener tanto morro? Si yo hubiera hecho eso haberme denunciado. No tienes vergüenza. ¿Qué suerte tienes? No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad tenlos y habla, porque yo te he podido acusar de muchas cosas. Me das pena pero ya lo estás pagando, bien lo sabe Dios. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias. Gracias por ver el video.